¿Qué pasa con Ramos? Lo de Lucas Vázquez obviamente era imposible, pero lo de Nacho, con el temporadón que ha hecho... El mejor central que hay ahora en España es Nacho, en la selección española, y pone a Diego Llorente. Pero es que él ha jugado más tiempo que Erick García y que la aporte juntos. O sea, más partidos. Y no va la selección. Bueno, es igual. Así no se lesionan. Eso es verdad. Y si el resultado es malo. Yo que no entiendo de fútbol. Ayer lo preguntaba a la gente del fútbol del periódico. Pero no hay ni uno solo en el Madrid que merezca estar... Uno. No, ninguno. Ninguno. No es que esté un rebotado del Madrid. Esto es como el separatista catalán que antes era de Franco. Entonces, claro... Sí, sí. Aunque su abuelito era de Franco, su papá de Puyol... Y ahora pues eso sí. Exacto, exacto. O el Elena es el consejero de interior que era socialista nacionalista, ¿sabes? Sí, como todos los... ¿Qué socialista no es nacionalista? Sí, para que no piensen que se llama Elena. Porque no se pueden condenar sentimientos. Lo dijo Montilla. Si es que ahí está la madre del cordero. Bueno, ¿crees? ¿Crees que no, Mixi? ¿Te parece? Y se lo recomendamos a la ministra Yolanda Díaz. Acaba de publicar un tuit. Dice que este miércoles... Ayer dijo que se iba a dejar la piel. Esas cosas las decía Camacho. Pues fíjate, pues tiene que guardar reposo. Este miércoles se acaba de publicar en su cuenta de Twitter. Tenía una intensa jornada de trabajo que el médico me ha prescrito cancelar por motivos de salud. Hay días en los que nuestro cuerpo nos exige parar y que nos cuidemos para poder seguir. Espero recuperarme pronto con toda la fuerza. Quizás es que a lo mejor no... Ahora mismo es noticia extra. Y han entrado los sistemas al tener que confrontar su no reforma laboral con la reforma laboral de la señora Calviño. No sé. Sí. Bueno, no. Y hay un problema. Es que Escribá quiere ponerle impuestos a los ERTE. Sí, sí. Y es un poco difícil de comunista defender que a unos tíos que están en la carencia absoluta, pues eso. Pero además cuando dijo el otro día que la gente de este país, porque en España no existe, no hay españoles, no hay ciudadanos. No hay españoles y españolas. Dice, ha establecido un diálogo con la esperanza. Cuando alguien dice eso, está al borde o del ictus o del cotolengo. ¿Por qué son tan cursos los políticos españoles? Los comunistas siempre son muy cursos, porque vienen ahora de Venezuela. Es que son cursos, es la cursilería esa. Pero bueno, que yo recuerdo, es la primera vez que un vicepresidente, ministro, hace público un tuit referente a su estado de salud en este sentido. Que tiene que parar, que tiene que hacer. A lo mejor tiene una regla mala, que es que claro, no especifica. No, hombre, no, no, no. Oye, perdona, en Estados Unidos yo lo recuerdo, un día abren los telediarios y dicen, y sale un médico. Pero ¿desde cuándo se os excusa para no ir a trabajar? Es que no sé. Bueno, oye, esto es un comunista, tú eres una mujer trabajadora, tú no eres una pija comunista. No sé, pues te tomas un profeno y punto. Pero mira, en Estados Unidos, que esto lo llevan a rajatabla, sale, abre el telediario con la Casa Blanca. Y sale un tío, médico, dice, the president has cancer. Y a partir de ahí lo explica. Los pólipos que tenía Reagan, del que lo operaron, efectivamente era un cáncer. Y estuvo, pues, dos semanas o cosas así apartado de su tarea. Sí, bueno, pero no es cuestión de Estado, ¿no? Es que claro. Bueno, y esto también, ¿es una ministra? Es una ministra, además, cuando se está negociando lo más delicado del año, hasta fin de año, que son los ERTE. Bueno, pero ahí habíamos quedado que era Escribá, ¿no? El que tenía aquí. No, no, Escribá, ella, la vicepresidenta Calviño. No, aquí Escribá contra ella. Claro, es que ella dijo lo otro. Y que ella contra Calviño. Sí, no, no, es que ella está, es el triángulo de las Bermudas. Bueno, de esto se hablará hoy, seguro. En cualquier caso, las clínicas Cres Federico, hablando de obesidad, ella es verdad que no lo necesita. Pero Escribá sí. Escribá se ha comido a la Escribá que conocimos. Bueno, la obesidad. Aquel que iba de liberal, ¿os acordáis? En la AIREF, entonces era flaco, no tenía esas barbas y tenía unas 50. La obesidad, a veces lo decimos mal, es un factor de riesgo para muchas enfermedades. No, es que la obesidad es una enfermedad, es que la obesidad realmente es que es un problema que podemos solucionar. Y además en las clínicas Cres lo hacen con ese estudio de genética nutricional, donde nos dicen qué es lo que tenemos que evitar para engordar o qué es lo que tenemos que evitar para no tener una intolerancia alimenticia o para hacer una mala digestión con ese test de genética nutricional. Vamos a dar ese número de teléfono de las clínicas Cres, el 91 445 0004, 91 445 0004, donde además les van a acompañar en todo momento, en todo ese proceso. Bueno, vamos a los indultos. Porque primero, ayer hubo un periodista de Europa Press, lo cual, linda ya con el milagro, se ha debido reencarnar a Antonio Herrero en la agencia de su padre, y le hace la pregunta que cualquier periodista joven hace. Usted dijo hace año y medio esto, ¿qué ha pasado para que quiera hacer lo contrario y por qué cree que no se va a repetir el delito? Y entonces se empieza a hablar de la venganza y tal y cual. Entonces, ¿qué calendario ponéis, digamos, para este acto que es de alta traición? Va a ser a... él quiere hacerlo acelerado. Tiene el problema del desgaste dentro del gobierno. La teoría que mueve Moncloa es muy sencilla. En Europa no entienden la situación de que tengamos a políticos en la cárcel. Es decir, que además son los mismos políticos que apoyan al gobierno, lo cual es una contradicción. Y además gobiernan una comunidad autónoma tan importante como Cataluña. Ese es un poco el argumentario y que la única salida es precisamente encontrar que salgan de la cárcel, abrir una nueva etapa y todo lo quieren bajo lo que publicamos de un estatuto. Es decir, la clave es decir, vamos a un estatuto donde lo que se haría ya sería el debilitamiento final del Estado. Es decir, en Cataluña desaparecería, la justicia pasaría a estar controlada por el gobierno catalán. Que es lo que quitaron aquellos 14 artículos que quitaron del famoso estatuto de Zapatero y de Montilla. Hay reconocimiento en el artículo de que Cataluña es una nación y que está un poco, es el modelo viejo confederal que en su momento se vio y se rechazó en el debate constituyente, se dijo que nada, también por supuesto una segunda república. Y ellos están ahora, nosotros irónicamente titulábamos en portada precisamente así, que quiere ser como Zapatero el hombre que acabó con ETA. Acordamos que era un poco el argumento, no se hizo nada, llegó Zapatero y se acabó ETA. Y ahora él es el hombre que va a resolver el problema territorial de España y conseguir que el nacionalismo catalán pues diga... Se haga bueno. Exactamente. Se haga bueno. Y esa es la estrategia, más o menos sin inteligencia. Que todo va a ser bastante, quieren que sea muy rápido porque si lo alargan un poco no tendrá sentido. Claro, si a ti te faltan tres meses para ya salir con normalidad de la cárcel, ¿para qué quieres que te indulten? Claro, esa es la cuestión, técnicamente yo lo veo bastante complicado, pero a mí lo que me asombró es ayer la cara dura de Campo. Campo es ministro de Justicia. Este tío ya dijo, desde el Banco Azul, proclamó que España estaba en un periodo constituyente, sin llamar a los españoles a votar a cortes constituyentes. Es decir, como decía aquel, esto no es el despotismo ilustrado, es el despotismo iletrado, porque es que son verdaderas, son mulas. Votarates, son los auténticos votarates y encima se piensan que el resto de los españoles somos imbéciles. Yo creo que el indulto se va a producir en las próximas semanas, yo creo que antes del mes de julio estos delincuentes están indultados, y aquí lo que es obvio es que esto se hace por conveniencia de Sánchez, porque necesita ARC para continuar en Euclata. Es un añito más, es un año más. Es decir, el indulto para mí, y lo digo en el vídeo que he publicado hoy en Ocaideiro, es otra forma de golpe de Estado, es golpismo. Es ponerse a la cabeza. Claro, cuando tú indultas a alguien para mantenerte en el poder, eso es otro golpe de Estado, es golpe de Estado sobre golpe de Estado. Y yo creo que esto es el fin del Estado de Derecho, el fin de la separación de poderes, y esto abre una grita y una guerra entre el Tribunal Supremo y el gobierno de España tremenda, tremenda. Es decir, esto es lo más grave, a mi modo de ver, que se ha producido. Yo creo que es más grave aún que el golpe de Estado en Cataluña. Es decir, porque el golpe de Estado en Cataluña es un delito. Ese medio combatió. Claro, y tú das la sensación de que en España vale todo, es decir, que no pasa nada, que tú das un golpe de Estado y no pasa nunca. No, no, que te condenan por un golpe de Estado, y va el gobierno y anula la condena. La media condena de Marchena. ¿De qué le ha servido a Marchena traicionar al rey y a la nación? Yo no creo que Marchena no van a tragar porque es tan escandaloso. No, no, que no me van a tragar, no, hombre, que no, pues ya por vergüenza tolera, hombre. Si lo hubieran condenado por rebelión, como dijeron que iban a hacer, y estaban convencidos todos, defendieron los fiscales, el juez de instrucción. Bueno, perdona, es que la misma sala que instruye es la misma sala que condena. Y lo que es evidente es que el instructor no hacía nada sin que lo supiera la otra sala. Vamos, eso es obvio que era así. Y luego lo dejan tirado. Yo ahora lo puedo decir porque cené con Llarena cuando ahí ha terminado ya la instrucción, habíamos defendido cuando a su mujer le asaltaron la casa, y un amigo común nos invitó, y digo, pero vamos a ver, será rebelión. Dice, al 100%, seguro, seguro. O sea, todos los fiscales están absolutamente de acuerdo, Marchena está de acuerdo, seguro que es rebelión. Ya dijo, a lo mejor Luciano Varela pone un voto en contra, el de la ensoñación. Y de pronto, como pasó en la sentencia del 11M, en una semana, ¡fop! Cambió. Fue algo más de tiempo, pero... Pero muy poco, fue muy rápido. En el mes de octubre, y el cambio de postura se produce a mitad finales de julio. Fue una cosa terrible, ¿no? Pero además, ¿de qué ha servido? De nada, de nada, porque es lo mismo. Si es que tú, contra el cáncer, no puedes poner parchesos, Virginia. El cáncer lo tienes que operar. Es que además, la debilidad frente al nacionalismo no conduce a nada. La historia nos demuestra... ¿Companes? ¿El caso de comppanes? Todo lo reciente nos muestra que es imposible. Porque vamos a ver, yo el concepto de indulto, lo he dicho, estoy a favor que haya indultos, ¿no? No en este tema me refiero. Es decir, el indulto ayuda a reponer errores, gente que se ha rehabilitado... Bueno, indulto a un señor que roba para dar de comer a sus hijos, pero no para esto. Un indulto a unos políticos que conscientemente vulneran el ordenamiento estatutario, constitucional, que dividen la sociedad catalana... Anulan la legalidad vigente que protegía a todos los ciudadanos de Cataluña. Todo, todo, ¿no? Y proclaman un Estado independiente. Y entonces, claro, te llega el gobierno y dice, no, es que hay un problema político, ¿por qué les votan? Digo, no, no, siempre les han votado, no hay ninguna duda. Y también votan en contrario. Claro, ¿dónde está? Entonces, oye, si la mafia en Italia hace un partido, habrá que aceptar como interlocutor, no me, por favor, decir no... Es absolutamente inaceptable. Entonces, claro, que el Ejecutivo se imponga al judicial es la ruptura del Estado de Derecho. Que lo humille, además. Eso no es la muerte de Montesquí, es que han ido a la tumba de Montesquí y le han dado a los huesos. Y le han sacado al muerto, lo han aventado sus cenizas. Y además no les servirá de nada, ¿no? Porque al final pierdes el honor y al final tendrás la derrota igual. Exactamente, sí, sí. No van a conseguir nada, porque ellos cuando dicen que lo volverán a hacer es que lo volverán a hacer porque ahora ya se han dado cuenta que ellos pueden jugar con la debilidad del Estado. Es decir, la debilidad, claro. Entonces, ahora, el objetivo, como decíamos, es hacer un estatuto de autonomía. Fantástico, ¿no? Porque ese estatuto dejará el castellano absolutamente ya consagrado a la margina. Bueno, como está. Bueno, como está, exacto. Sí, pero la justicia, para que puedan robar lo que quieran sin que nadie los condene y para llevar a la justicia de Cataluña a los que en España se les opongan y a los catalanes que se les opongan. Es que hay que ver lo que significa una justicia política en manos de estos psicópatas. Porque estamos hablando que un tío como Puchinero, el del Colón catalán y tal, que son psicópatas. Psicópatas. Es gente que no sería ni concejal en un pueblo por un desequilibrio mental que lo incapacita para la función pública. Que estén de hombre fuerte representando al verdadero presidente, que no es este monigote, que es Cocomocho, que es el fugitivo de Baterló. Ni siquiera es el preso, ni siquiera es el gordo de Yonqueras. Bueno, y luego, fíjense, lo desvelamos ayer por la noche en OK Diario, es que la explicación que da ayer el golpista Sánchez para justificar la decisión del indulto es la misma que argumentó Yonqueras en el juicio. Yonqueras en el juicio dijo esto es un acto de venganza y de revancha. Ayer Sánchez dice que la Constitución no recoge, no contempla actos de venganza ni de revancha. Las mismas palabras que Yonqueras. Yo es que estoy estupefacto. Bueno, teniendo a Merichel y teniendo a Campo, no me extraña. Bueno, es terrible tener en el gobierno a tres magistrados por oposición, es decir, que no se los han regalado ya por delante, una del Supremo, audiencia nacional, dos de la audiencia nacional, porque ahora Campo está, que puedan formar parte de este proceso disparatado de encubrimiento de unos hechos gravemente delictivos, de su blanqueamiento, de su legalización, porque al final... Y contra su país. Claro. Ya no es solamente contra la ley, es contra la ley de su país. El indulto, fíjate, es curioso porque dice que la Constitución establece que el indulto no se puede conceder por traición, es decir, referido a los miembros del gobierno, desgraciadamente, ¿no? Y aquí estamos ante... Fue una traición, es decir, ¿qué hicieron? Yonqueras, Cocomocho, etcétera, traicionar a España, ¿no? Bueno, representando la generalidad, que es parte del Estado. Traición. Estaremos de acuerdo con el término. Es una rebelión como la copa de un pino. Voy a la mayor. Conceptualmente, ¿qué es? Una traición. Tú traicionas a tu país, por tanto, no deberías de merecer una figura de gracia como el indulto. Y además, que siguen empeñados, que han robado... ¿Y creéis que va a decir Margarita Robles, que es la ninfa de la coartada, va a decir que ella dimite si se indulta? Bueno, es que esa es la gran duda que yo tengo, es decir... Bueno, ella y hasta Marlaska, bueno, Marlaska ya después de ser la nido de la ETA ya... Por favor. Pero bueno, Margarita Robles, que pasa por decente. No, que es magistrado del Supremo. Usted va a seguir en un gobierno siendo una juez del Supremo, además, como dices, de carrera. O sea, no de por la puerta del cuarto de baño que entró por el cuarto túnel. Una magistrada del Supremo va a permitir que el gobierno del que ella forma parte, Chulé, se ría... Del Supremo. Del Supremo. Es que yo no lo veo, es que eso es un lío, ¿eh? Bueno, ya, pero el lío lo tiene en su conciencia si tiene conciencia. Yo te digo, yo sí. Pero Margarita Robles yo creo que sí tiene conciencia. Pues ella tarda en demostrarlo. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa el día, que pase lo que dice todo el mundo y bueno, sobre todo Sánchez lo anticipó ayer, ¿qué va a ocurrir? Al final el perder el honor, ¿no? Porque es lo que te queda en la vida, ¿sabes? El poderte mirar al espejo, aquello se dice, tipo, el poderte afeitar tranquilamente, ¿no? Yo no podía estar en un gobierno donde semejante indignidad se produjera. Hay otras cosas que puedes opinar al respecto, ¿sabes? Pero el que realmente un gobierno de España dé el indulto a esta gente, oye, yo ya sé que entre unos meses tendrán ya derecho a salir y que dentro de aquel tiempo ya quedarán fuera, eso ya lo sé, es decir, la justicia ha de ser proporcional y ahí lo que hay, ¿no? Pero de ahí a que les indultemos, a que legitimemos el golpe de Estado. Que es como condenarnos a nosotros. Eso es en el Parlamento, acaba de decir Sánchez, y luego en unos instantes lo podremos escuchar si queréis, que hay un tiempo para la condena y un tiempo para la concordia. Esto lo acaba de decir en el hemiciclo, en el Parlamento, el presidente del Gobierno en la pregunta parlamentaria que le ha planteado Pablo Casado. ¿Sabes lo que creo? Que a lo mejor lo que pasa es que Yoli Tenacillas, que es tan peripuesta y tan elegante, lo mismo está buscando piso en Caledonia. Bueno, Caledonia, oye, pues ella tiene buen gusto, es una mujer que tiene clase y estilo. No, no, con clase se viste muy bien. Tiene clase y con eso a veces se nace, a veces no se hace. Es tan mujer de la Siriza gallega, decía, porque ahora la conoció de joven con Beira. La primera vez que le pagaron algo a Pablenín por pintar la mona. Estaba encantado con la Siriza gallega. Con la clase se nace, no se hace, eso es lo que se dice. pero la moda ayuda. Y sucede lo mismo con las casas de Caledonia. Desde el primer ladrillo que se pone Federico, ahí ves que hay algo diferente. Ya ni siquiera si es ladrillo. Primera división Caledonia. Primera división. La familia López de Granados son los constructores magníficos. Pues claro que sí, él los conoce, nosotros también los conocemos, tú has tenido ocasión de visitar algunas de las promociones. Es una maravilla. Los hay para todos los estilos y todos los perfiles de vida, podemos decir, porque tenemos esa promoción en Javier Ferrero, en el centro de Madrid, en el barrio de Prosperidad, en el Soho madrileño. Estaba el mundo, la serie del mundo detrás y al lado. En una zona maravillosa, extraordinaria de Madrid, pero también tenemos Aravaca, los altos del hipódromo. Y luego Málaga. En la finca Cortesín, un sitio extraordinario. Es el sitio más impresionante de España. Oye, Inda los conoce todos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Vamos, la plutocracia no tiene secretos para él. Siempre compro uno en cada promoción. No es que son amigos, no, no, pero es... La organización más impresionante para mí, la zagaleta también en Marbella, esas dos son las organizaciones más impresionantes. Al lado de la Caledonian, de los altos del hipódromo, la finca es la caseta del perro. Exageré un poco, pero solo un poco, ¿eh? Bueno, aquí no te tienes que preocupar por tu privacidad, porque no va a entrar absolutamente nadie a molestarte. Te recogen hasta lo que dejan los niños en el suelo. Sí, sí, sí. Es fantástico. En caledonian.es se pueden informar, Federico. Muy bien, pues le mandamos... Es que yo no le puedo mandar a Yolita Nacillas con Acel. No, vamos a hacer una pausa y lo pienso. Sí. No, no, es que tenemos que enviar ya al Colacel. Esto es una oportunidad. Ahora o nunca. Ah, no, publicidad. ¿Ves lo que yo te digo? Sí, sí, pues sí. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. ¿A quién le mandamos...? Te lo ibas a pensar. Has aprovechado este... Es que me he acordado de que ayer ya se lo mandé a Nacho y a los de... al Defensa Extraordinario. No, no, pero te ibas a pensar si se lo ibas a mandar a Yolanda Díaz. No, 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 que la voy a mandar a Yolanda Díaz, que dimita. Que dimita, no, 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 no. Mira, se lo vamos a mandar para que dimita a la ministra de Defensa. Sí. Vamos a ver si es verdad que Margarita Robles cuando ve la bandera española no escupe, sino que se le saltan las lágrimas cuando... Bueno, Margarita Robles de patriotismo... Perdona, patriotismo, a las pruebas me remito. No hay muchas dudas. Bueno, sí, sí, yo las tengo todas. No estaría con Sánchez en el gobierno. Se lo puedes mandar también a Teodoro García Gea. Después de lo de Cuca... Hombre, te mando el otro día unas aceitunas, digo, para compensar, ¿no? Venga, vale. Está usted más débil con... No, es que me quiere pervertir. O sea, ¿te das cuenta? Pues no, señor, no se lo mando a Teodoro. Pero, hombre... Mientras esté Cuca, no puedo. Se lo mando a Margarita Robles y como reto. Como reto. Me parece bien. Es más, como se le caerá la cara, como no dimita, se le caerá. Pero tiene que decir ahora que dimitirá, porque luego ya, después de hecho el mal... Vamos a ver, porque si luego no indultan, pues entonces... ¿Cómo que no indultan? Pero si acabáis de decir que va a indultar. Bueno, ya. Mañana volvemos a intentar. Tendrá que dar el paso si es que lo da cuando se produzca el indulto. Vamos a escuchar a Lucía Prieto. A ver, Lucía, ¿cómo es el colaceo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos, Federico, que cuidar de nuestra salud porque es el mayor de nuestros tesoros. Tenemos que tomar las riendas de nuestro bienestar y la mejor forma de hacerlo es conocer el potencial de mundo natural. Nuestros oyentes se preguntarán, ¿pero por qué son tan eficientes, tan efectivos? La respuesta muy sencilla, porque son la marca de suplementación que más invierte en tecnología e investigación. Y un ejemplo claro es Colacel Antios, que combate el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antios, como el colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a tres envases de otro producto, así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914-460000 o si lo prefieren, teclen www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. El tiempo está revuelto en Aragón, todavía pasa poco para lo que debería pasar después del numerito del Teruel Alpiste ayer al frente de lo que llaman la España vaciada con la colección de pijos de ciudad que daba a escoderlos. Encima, vamos a tener que pedir perdón por irnos del pueblo, te digo yo. No, si pudieran estos comunistas en la región y compañía, nos hacían volver al pueblo y al arado, bueno, al arado, ya me dirás, el arado en Teruel con esas tierras altas, un barbecho cada cuatro años, vamos. Reeducación. Hay que reeducación para que seamos buenos ciudadanos, que es lo que hizo Mao, lo que hicieron los géneres rojos en Camboya, hay que reeducar la sociedad porque nosotros no entendemos muy bien, la gente no entiende lo que es la... No, ellos van a hacer el hombre nuevo. Lo que pasa es que Rejón es muy peligroso, yo creo que no somos conscientes de que puede alzarse con el éxito, es decir, porque está creando una izquierda que resulta simpática. No, una izquierda, digamos, que parezca inodora, incolora e insípida y es más roja y más verde, es decir, más ruinosa y aparte es un sujeto de lo peor. Bueno, pues tormentas en Aragón y en ningún sitio más porque España está tranquila, suben las temperaturas, 27 grados en Madrid, 35 en Sevilla, la mínima en Vitoria, sigue helada, 4 grados. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Marc Márquez y Paul Espargaró, pilotos del equipo Repsol Onda de MotoGP tienen algo que decirte. Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás, a los que en cada nuevo día ven una oportunidad, a los que no pierden el ánimo y avanzan, a los que ante la adversidad se crecen, a todos esos que cuando se caen se levantan y arrancan de nuevo, a los que nunca, nunca apagan el motor. Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros. Equipo Repsol Onda, la energía de los que no se detienen. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, Beatriz, vamos a recordar InfoCip porque veo aquí a que está Inda con el móvil, yo creo que va a comprar algún periódico. Puede ser, Federico, para conocer la mejor... No querrás hacer una granja de medios como otros de esos. Una granja de medios digitales. Es un, ¿cómo le llaman en la Unión Soviética? Un call host. Un call host. Eso, lo de la granja de nuestro amigo es tremendo. Ha comprado 13 webs. Es decir, él computa, es decir, Comscore le permite computar como uno 13 medios. Es una cosa de locos. Mira, oye, cuando en realidad... Cuando se asocia a la vanguardia soy el número uno indiscutible. Es que yo si compro 30 medios a lo mejor tengo más audiencia que el New York Times. Eso es fácil. Y puede decir, soy el periódico más importante del mundo. Oye, no, usted es un tramposo. Bueno, pues por si acaso estaba comprando. Yo le veía con interés de todas maneras. A lo mejor era caledonian. Pero él estaba mirando a accionistas. O Indra. O Indra. Las acciones de Indra... Me da golfada. Me da golfada. Bueno, pues a ver, el que quiera saber quién manda en Indra InfoCif, vea. Eso es. Está al alcance de todos nuestros lectores, oyentes, con solo buscar empresas dentro del menú y tecleando el nombre de la compañía de la que queremos información. También podemos bajarnos los informes de riesgos o impagos de las compañías en las que estemos interesados. Y si finalmente vemos que todo es correcto y que queremos llevar a cabo cualquier operación corporativa, pues además GEDESCO nos ofrece toda la financiación. Bueno, ¿y cómo está hoy la bolsa del par qué? El IBEX 35 amanece en verde. El selectivo madrileño sigue la senda alcista de las últimas jornadas y está ganando un 0,2% en estos momentos y continúa por encima de los 9.200 puntos. Hoy seguimos muy pendientes de la reunión del Consejo de Indra que va a producirse esta semana y que debe decidir sobre el relevo del presidente de la compañía, bueno, que está participada por el Estado al 18%. la intención del gobierno de colocar al antiguo jefe de gabinete del Ministerio de Industria con Zapatero, pues no solo ha escandalizado a los accionistas, sino que le está saliendo muy caro en bolsa donde lleva perdidos 191 millones de euros de capitalización desde el pasado viernes. Pues espera, espera, porque ahí va a haber más follón. Además, el Estado de Indra tiene solo ese porcentaje. Sí, lo que pasa es que el siguiente es Abello que jamás se ha caracterizado por ser el jabato en la lucha contra el poder político. Eso sí, siempre ha vendido ganando dinero. Yo no conozco un tío más hábil que Abello para vender. Y tiene muy buen equipo, pero aquí hay un problema que es lo que hay de fondo y es que tú colocas aún piernas. Sí. Digo, sí, es ingeniero. Te dicen, no, hombre, Paco, qué exagerado que eres, me decía ayer uno de ellos. Pero por favor, pero ¿quién es este señor? Bueno, al lado de Abril Martorell es como comparar a Cristiano Ronaldo con el delantero del equipo de mi pueblo. Pero así, vamos. Entonces, claro, lo que no se puede permitir es que en una compañía cotizada importante como Indra, porque el gobierno, todo el clan... Y además es una compañía de tecnología punta, que no es correo. Todo el clan catalán, todo el clan catalán están colocando en todas las compañías amiguetes de chiringuito, ¿no? Para que queden ahí. Entonces, claro, hay bastante. Entonces, los fondos estos se han revelado por una cuestión y es que les va su pasta. El problema que tiene ahora Belló, que es un tipo muy listo, es, oiga, es que es mi pasta. Yo tengo el 10% de la compañía. Oigo, usted tiene el 17%, pero no me propongo con Piernas, porque Abril Martorell es un tipo con experiencia. Piernas es el típico hombre para todas las estaciones, pero si era de prisa. Exactamente. Es más del PSOE que Pedro Sánchez. Pero bueno. Pero no es amiguete. Hombre, es que la gestión a veces te obliga a ser formal. No, Abril Martorell no es del PSOE. Abril Martorell es un profesional como la Copa de un Pino que ha trabajado en JP Morgan y que ha trabajado en prisa y en 100.000 sitios más que es un financiero de primera división. Nadie, nadie que trabaje en prisa está libre. Esto es como ser del gobierno de Sánchez. Nadie, nadie. Eduardo, a ti te no van mañana, director, y ya te transmutan. Entras en una habitación, hay unos rayos, sales y ya eres sol. Y ya te vuelves a estar. Por supuesto, sabes como Macóquil del TVO. Pero fíjense que el gobierno asalte a Indra. Es que Indra es una empresa que fabrica material electrónico de defensa muy sensible. Que audita, vamos que... Y también electoral. Exactamente. Es que buena parte de las elecciones en este país las audita Indra, las hace Indra. Perdona, uno de los problemas que cuento aquí cuando roban las elecciones, cuando Maduro, cuando muere Chávez, le roban las elecciones a Caprile, es Indra, a través de Dominion, el que hace exactamente la misma falsificación que en cuatro estados hicieron Estados Unidos. A las cuatro de la mañana se va la luz y cuando vuelve ha cambiado el signo del voto. Es que controlar Indra es controlar... Y ahí le pedían a Indra, le pedían cuenta cuando Indra ya no estaba en eso. Hay que decirlo. Pero vamos. Además, colocan a un niño pijo de Barcelona, de estos de la progresía rica socialista, ¿sabes? De buenas familias. Sí, porque tampoco os creéis que es un desesperado. Sí, o Lamentós, ese género. Sí, pero ya te digo, es que ayer, como yo no lo conocía, digo, qué raro. Y entonces me dijo, no, es que ese es el sobrino de tal y el primo de tal y está vinculado a tal, ¿no? Entonces, ya vale, ahora ya lo entiendo todo. Lo decía alguna vez Vidal Cuadras así, en broma, pero en serio decía, en Cataluña, las mismas 400 familias que en el siglo XV mandamos siempre. Si es que es verdad. A mí me dijo, una vez Pujol, le estábamos hablando, además estaba de la presidenta y me dice, me dijo en Cataluña, ¿te has dado cuenta que aquí para hacer algo te tienes que llamar Trías? Pues fíjate. Trías de Vest, Trías de Vidal de Llobatea. Bueno, pues no sé si Vintage puede ser dentro de unos años el presidente Sánchez, pero... Yo tengo una ganas de que sea simplemente parado. Sí, vale. Podemos si queréis... ¿Queréis escucharle con Pablo Casado en la sesión de control hablando de los indultos? Sí, sí, a ver. El pago que le piden por haberle mentido en la Moncloa será su finiquito y el epitafio del Partido Socialista Constitucional. Deje de tomarnos el pelo con la España del 2050 cuando sus verdaderos jefes no quieren ni siquiera que esta España llegue al 2022. A los españoles se nos acaba la paciencia y a usted se le está acabando el tiempo. Mientras tanto, recurriremos al Tribunal Supremo los indultos y en cuanto lleguemos al Gobierno modificaremos la ley de indultos para delitos de sedición y rebelión y el Código Penal para sancionar los referendos ilegales. Y este Gobierno tomará su decisión en beneficio de la convivencia entre españoles y tomará su decisión con independencia del número de escaños que le apoyen porque tomaríamos la misma decisión con 300 escaños o con 120 como tiene el Grupo Parlamentario Socialista en beneficio de la concordia, la convivencia y el encuentro entre españoles. Y ustedes, señorías y usted en particular podrían al menos comprometerse con el Estado defender al Gobierno como hizo el Grupo Parlamentario Socialista cuando apoyó a su Gobierno en un momento tan difícil, tan complicado como fue el año 2017 con esa aprobación de la Declaración Unidad de Independencia que hicieron a su Gobierno, a su partido. Ustedes sí que no defendieron la integridad territorial y la unidad de España. Pero ¿cómo no la defendieron si la apoyaron para defenderla? Sí, sí, claro. Este tío, este de verdad es que es tonto. En la Moncloa hay alguna gente lista, pues Redondo digan lo que digan no es tonto, Bolaños es un tío con facultades, Redondo se pasa de listo. Sí, pero están en un momento, en esos momentos en que fallas todos los goles y no consiguen matar nunca el toro. Se llama la estrategia del error permanente, es decir, que cometes un error, luego otro error y luego ya vas tan aturullado que ese error sobre el error. Desde el 4 de marzo no hace más que cometer un error. Acaba de publicar para diferentes medios 20 minutos, entre otros, la última encuesta. 121, 126 escaños para el Partido Popular. Se queda por debajo el 30% del voto. Sabéis que este fin de semana la encuesta de GATT le daba por encima ese 30%. PSOE se quedaría con 99, 103 representantes. Atención con Vox porque en el lado máximo de la horquilla 57 representantes, entre 53 y 57, que es la diferencia un poco con la representación de GATT. Es la mayoría, es la mayoría absoluta. 20, 23 unidades Podemos, más país, hablaba antes Paco de Errejón y sus peligros, 4 o 6, no despega, no sale de... Eso es un fenómeno de Madrid. Y me llama la atención que Ciudadanos, me llama la atención que Ciudadanos, dos o tres representantes con más del 3,5% del porcentaje de voto. Eso es lo mismo que le daban aquí y al final sacó nada, sacó, con que saques el 2, se está... Ciudadanos camina a la extinción porque cuanto más vayamos avanzando y se acercan a las elecciones, la gente se dará cuenta que no tiene ninguna utilidad de perderlo. si se va a ver en Andalucía. En Madrid ya se ha visto. Si hoy hay elecciones, tiene Ayuso mayoría absoluta y además Vox tiene cinco escaños más. Yo cuando digo lo de más Madrid o más país creo que lo llaman, es a largo plazo, no a corto plazo. Es decir, esos cinco o seis escaños... una unión de la izquierda que a la alemana que sea verde, pero el problema es que con los separatistas, con el partido de la ETA, con los golpistas catalanes no puede jugar nada. Él quiere con Colau y tal y todo eso, pero al final la otra parte es alucinante escuchar al presidente del gobierno las cosas que dice y todo viene del 4 de marzo. El 4 de marzo es un antes y un después. El 4 de mayo. Ay, de mayo, perdón. Es tal el golpe que recibe... No lo entiende, no lo entiende, no lo entiende. Y siendo gente, es verdad, yo creo que Iván Redondo es un tío listísimo, y por todas las críticas que se hacen es lo de siempre en este país frentista el del otro, tonto, pues tú más tonto, pues no. Y Bolaños, etcétera, son gente lista, ¿no? Entonces no se dan cuenta que se ha producido un vuelco, es decir, todo es fruto de los indultos. Es decir, es que el PSOE... Hay una acumulación de cosas. No quieran entender que hacer lo que está diciendo Sánchez hunde al PSOE. Es que cómo vas a ir a Castilla-La Mancha. No, es que no existe el PSOE con eso. ¿Cómo vas a ir a Castilla-La Mancha? A ver qué dice Paje, a ver qué dice Fran Devara, a ver qué dice Chimo Puig, que odia a Sánchez. Uy, uy, uy. Chimo Puig, pero siempre es un catalanista... Ya, ya, pero odia a Pedro Sánchez, ¿eh? Sí, bueno, pero aquí todo el mundo odia a todo el mundo, pero a la hora de la verdad no dimitir. También, en fin. Y Susana Díaz... Y la clave es Susana Díaz. Si Susana Díaz... Como gana en Andalucía, eso sí. Está muerto Pedro Sánchez. Pero es que la clave al final en Andalucía, como en todo lo de la derecha, la tiene Vox. Si Vox está en que hay elecciones en septiembre, hay elecciones... No, porque Vox está sí, pero no, no, pero sí, sí, pero no. Vox quiere elecciones ya, porque sabe en todas sus encuestas que queda gobierno PP-Vox, entra en el gobierno y además Ciudadanos desaparece. Ya le ha dicho el PP, presenten una moción de censura. ¿Quién Vox? Sí, claro. Mira, que no juegue. No, es una ironía, ¿sabes? Sí, pero es que está muy... Mira, en el 4M, ni uno saben por qué han perdido ni los otros por qué han ganado. No, han ganado por Isabel Díaz Ayuso. Sí, pero no se lo creen. Sí, porque el PP de... O sea, Teodoro ha ganado que es por él. El PP de Genova está en esa tontería de no darse cuenta que Ayuso ha conseguido recuperar para el PP el orgullo ser del PP. Y de ser de Madrid. Claro. Que eso es un fenómeno nuevo. Y de ser de derechas. Y de ser de derechas y de sacar los Ayusers, que es un fenómeno y tal, toda la gente que voluntariamente ha hecho camisetas y tal... Brutal, brutal, brutal. Todo voluntarios. Todo voluntarios. O sea, nadie de partido. Parecía Barcelona 92. Pero más. Yo la gente que conozco que me sorprende de votantes de Ayuso que no votarían al PP. Otro sí, pero... Yo conozco gente, compañeros de universidad, etcétera, que son de izquierda y que han votado por Ayuso por lo que significaba lo de libertad. Sí, sí, claro. Que tanto han ironizado libertad. Libertad al final no significa que Madrid vaya a ser independiente, que Madrid quiera ser una... Es decir, es absurdo. Es decir, oiga, mire, déjeme usted en paz. Esa es la clave. Mira, cuando dijo Ayuso, mira, ser de Madrid significa que te dejen en paz. Exacto. Y dice, mira, eso es exactamente... Mira, yo llegué aquí a Madrid para dirigir el periódico hace 14 años. Lo he contado muchas veces. En los taxis se habló en catalán, porque yo soy catalán y hablo catalán. Nunca he tenido... Ahora soy más conocido, pero cuando no era conocido la gente le es igual de donde seas. Yo saqué mi plaza en la universidad no siendo de Madrid. Es decir, nadie se planteó, hombre, no, vete tú a Barcelona. En Barcelona, yo, como no soy nacionalista, no podría sacar una plaza en la autónoma, que es de donde venía, ¿no? Imposible. No soy nacionalista, por tanto, aunque sea catalán. Me falta la clave para hacerlo. En Madrid, pues, haz lo que te dé la gana. Y eso que dijo, que estaba muy divertido, ¿no? Es que puedes no encontrarte a tu pareja. Es que lo que dijo, otra de las cosas geniales de Ayuso. Era gracioso que se vinieron con ella y es lo más gráfico, lo que mejor entiende la gente. Es divertido. Es divertido, como lo de las cañas. Pero claro, pero claro. Es muy simpático. Es maravilloso. Nosotros, gracias. Hay un momento, el día de las elecciones, que a las seis de la tarde dice, pone un tuit Ayuso, pone, ¿qué tal el día, tabernarios? Claro, porque el idiota de Tezanos hace un insulto a Madrid. El día de reflexión, además. Pero ustedes que elogian a Redondete y yo creo que Redondete no es tan listo. Yo creo que es listillo, que no es lo mismo que ser listo. Es listo en la primera jugada, pero en la segunda ya la has cogido el tranquillo y ya no te desborda. Es como Vinicius, cuando ya sabes cómo juega, le pones un stopper bueno. Que no remata. Y no remata. Y el que establece la campaña para pegar a Ayuso por el tema de las cañas, por el tema de no encontrarte a tu expareja, por el tema del apartamento que se alquiló por 80 euros cuando el apartamento estaba vacío. El que organiza toda la campaña de la tonta de Isabela Díaz Ayuso es el que vosotros decís que es tan listo. Iván Redondo. No, no, había dicho que parecía... Yo cuando se escuchaba... Tiene que confrontar. Hoy te toca cuando se escuchaba... Siempre piensa que está en televisión. Yo siempre digo que estamos en el mismo lado. Cuando se escuchaba, no sé si estabais hablando de Einstein. No, no, no. Es que no es... No es que sea tonto. O de Madame Curie, vamos. Quiero decir, ¿es más tonto que Arriola? No. No. No es más tonto que Arriola. Me dice, ¿es más listo que Arriola? Sí. Pues yo tengo dudas. Pero vamos. Pero vamos. Igual que Bolaños. El problema es que es gente que sirve a un psicópata que está al servicio de un psicópata a lo que puedes acusar de mercenarios. Eso sí. Que el PP esté ahora discutiendo sobre quién tiene que presidir el PP de Madrid es alienígena. Eso demuestra que no han entendido por qué han ganado. Exacto. Es decir, que no hay duda que la presidenta va a ser Isabel Díaz. Ya, perdona. Ahí además mueven otra vez a Almeida a Desdémono contra Desdémona. Almeida ya se lo contó que no se va a presentar. Olvídense. No, pero no. Que no, que no. Enreda. Pero quieren poner a Ana Camins. No, vamos a ver. La estrategia de ellos es que no sea ella. Sí. Entonces, es verdad que tenían, yo lo puedo decir, porque algún alcalde te decía, hombre, mejor que no. No me refiero a José Luis, a Martínez Almeida. Me decía algún alcalde de Madrid te decía, hombre, no, mejor que no sea ella porque es nuestra presidenta, pero claro, mucho trabajo. Digo, entonces, dicen, mejor a Ana Camins. Digo, Ana Camins, que a mí me cae muy bien. Digo, hombre, pero aquí hay otro problema. Esto es como, si alguien se quiere presentar a presidir el Real Madrid contra Florentino Pérez, es que hace falta ser imbécil. Es que es imposible, es que te va a aplastar. Pero ¿qué tienes que hacer entonces? Yo si fuera casado, yo os lo he dicho, pero no lo compran, ¿no? Digo, al revés, asume que es tuya. Claro. Es decir, que es tuya. Pero no digas que es más tuya que de ella misma. Es igual. Porque ha ganado ella. Es más, tú, sé humilde. El montaje que hicieron en Génova fue repugnante. Ella se enteró a media tarde. Ella estaba en contra. Ella quería anunciarlo en la puerta de correos con Almeida, como habían hecho toda la campaña, que era lo natural y lo que se hubiera. Y quiere montar el numerito grotesco como de tiempos de cascos, que era el Kennedy del Campano. O sea, una cosa grotesca, como si hubiera ganado. Y empieza a hablar casado. Pero cállate, ¿eh? La que ha ganado es ella. Tú no has ganado nada. Es más, al día siguiente le metió un palo, feijo, que es muy listo. La cosa es que no sea muy valeroso. Dice, bueno, hay que reconocer que con el de ayer Casado ha tenido dos grandes éxitos. El de Ayuso ayer y el mío de hace unos meses. Porque el País Vasco fue un desastre en Cataluña espectacular. Ni te cuento. Espectacular. Una pausita, una pausita. Bueno, Valduero. Valduero, vamos a brindar con Valduero. Yo ya he dicho, yo tengo uno reservado para cuando se ha investido Ayuso. Ah, bueno, muy bien. Mira, o podemos brindar por esta joven española María Dueñas, se llama, la violinista granadina que acaba de hacerse con el concurso Yehudi Menuhin. ¿Sabes que ayer en Antena 3 Noticias decían María Dueñas es como la novelista? Sí, dice, una española gana un concurso de música. No, no, la española se llama María Dueñas, es una joven de Granada y además ha ganado el concurso de música más importante, probablemente uno de los más importantes del mundo. Fíjate que después de Montalvo del joven, Montalvo de Granada, que fue premio nuestro de los jóvenes y que es un genio del violín. Pues ahí hay una cuna de músicos, de virtuosos, ¿verdad? Hay una tradición de gran... Claro que sí. Falla, o sea, es que Granada... Eurovisión, pero ganamos el Yehudi Menuhi, ¿no? Bueno, vas a parar. Oye, también llamó, llamó a Rocito y a Blas Cantó, Iglesias, digo Iglesias, Sánchez. ¿También? También. ¿A Blas Cantó? Le llamó. A Blas Cantó le llamó, sí, sí, es maravilloso. Sí, vemos lo... Y no llamó a Damiano David, al líder de la banda italiana, que es lo único que a mí me interesa. porque todo el mundo piensa que es el hijo de Alaska y Mario, entonces no... Oye, qué chico tan guapo. Miren, este tuercebotas, este chisgaravís con Adolfo Suárez, con Leopoldo Calvo Sotelo, con Felipe, con Aznar. A mí lo Rocito me tiene traspuesto, fascinado. No, porque no... Yo recuerdo la primera vez, aparte, si sabes algo de psicología, de psicoanalisis, de psiquiatría, es para meter en la cárcel el que ha hecho esa serie. Porque es un abuso de un enfermo, pero como no se ha visto nunca en España. Y encima dice que tenían, ahora ya no dicen psicólogos, dice que tenían un equipo de... O sea, los psicólogos, como decía la mujer de Roldán, 20 años lavándole los calzoncillos, Antonio, y se me ha ido con una psicóloga argentina, ¿tú crees? La pobre se murió asqueada de golfo y tal. Vamos a brindar. Y el otro también fatal. Pero es verdad que hay gente joven extraordinariamente brillante y no joven y que éste no sabe ni que existen. Pero, ¿qué ve? Decíamos de Pablenín que veía series. Este ve realities. Este ve realities. Entonces ve a Rocito y quiere hablar con Rocito. Ve supervivientes y querrá hablar con un pez de estos que vienen de Italia. Y ve a Eurovisión y Blas Cantó. en bajar las cifras del paro. Porque eso es muy aburrido. En generar riqueza. Bueno, 40% de paro juvenil en España, por cierto. Por cierto, bastante más que en Marruecos, dicho sea de paso. En Balduero, una cepa o Balduero, seis años. Tú la tienes reservada. Aquí la esperamos todos. Sí, sí, espero que dure seis años en el gobierno Ayuso. Estor dos y otra legislatura más. Que lo necesitamos. El teléfono donde pueden hacer su pedido y se lo llevan a casa directamente, seiscientos seiscientos cero cuarenta o también en el Club del Gourmet del Corte Inglés que yo sé que tú lo visitas frecuentemente. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque allí voy a la fruta y aunque no la entienda porque hay frutas muy raras para mí, sé que es buena. Claro que sí. Si las frutas raras es una cosa también a mí me ha pasado el mismo. ¿Verdad? Es que hay frutas que desconozco y he vivido en Miami que hay frutas rarísimas. La fruta de la pasión que es algo que se ha puesto ahora muy de moda, carísimo, por cierto. No, pero esas son normales. La papaya. No, uy, eso no es nada. Eso son vulgaridades. No, no, no. Te servía una bandeja grande con una fruta. Oye, ¿qué fruta compráis vosotros? No, no, no. He comprado en mi amigo. Hay frutas y notas que hacen continuamente cosas raras, rarísimas. Hay unas... ¿Y las enguerdas ahí? Igual que las verduras. ¿Tú crees que la cale puede ser una verdura? Pues ahí lo tienes. Pues sí, está rica, está rica. La cale, la cale está rica. El brócoli es un chuletón al lado de la cale. En fin, vamos con los oyentes, Rubén. Pues hay que reconocer que Pedro Sánchez no agota la capacidad de sorpresa del españolito medio. El nuevo hallazgo es ver cómo cumplir íntegramente una sentencia judicial, una pena, es revancha y venganza. En cambio, salir de la cárcel al grito de lo volveremos a hacer es concordia y diálogo. El nuevo discurso de Pedro Sánchez, trufado de términos que parecen sacados de una canción de Jarcha, ha acabado por confundir y sorprender a nuestros oyentes. Después de publicidad no indultaremos a Sánchez. De la ensoñación a la ensañación. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Bueno, vamos con los oyentes que parece que están perplejos con el psicópata. Sí, la verdad es que hoy hay un tema que centra todas las llamadas en nuestro audio WhatsApp y es el de los indultos. Vamos a escucharlo. Llamo de Barcelona. A ver, que la Constitución no es revanchista y que con Esquerra es con los únicos que se puede hablar, pues ya están preparando una reclamación judicial de daños contra el Estado español. Que nadie dude que tras estas dos palabras de Sánchez viene la palabra referendo. Si el PSOE indulta a unos golpistas que ni se han arrepentido y además han amenazado con que lo van a volver a hacer, se convierte automáticamente automáticamente en cómplice. Entonces habría que llamarle Partido Secesionista Obrero Español. Pues yo sí que quiero que Pedro Sánchez indulte a los golpistas porque eso será el fin del PSOE. Lleva razón el presidente cuando dice que hay que aprender de los errores. Españoles, aprender del error de haberlo votado. ¿Qué va a hacer cuando indulte a los catalanes y los echa a la calle que ya han dicho que volverán a hacer lo mismo? ¿Qué es lo que va a hacer, señor de la Concordia? Es más, ¿qué va a acudir usted a pedir ayuda a su amigo Mohamed, a Joe Biden? ¿A quién va a acudir usted a ayudarle? ¿Se acuerdan ustedes de Yugoslavia? Pues esto tiene muy mala pinta. Nos estamos aislando internacionalmente. Qué vergüenza todo lo que está ocurriendo en Ceuta con el tema de los menas, la salida evidentemente de inmigrantes, el trato que le han dispensado a un partido democrático como Vox y ya para remate el tema evidentemente de los indultos. ¿Indulto concedido a alguien que iba a repetir lo mismo? ¿Pero de verdad el rey va a firmar eso? Fui ayer por fin a ponerme la primera dosis de la vacuna y estaba yo muy contenta porque me había tocado ir a vacunarme al Wanda Metropolitano, que es el estadio de mi equipo. Pero me llevé una enorme decepción cuando resulta que van a inyectarme ya la vacuna y no vino Pedro Sánchez a vacunarme. Pedro el vacunador. O sea, me quedé muy, muy decepcionada. En su lugar viene un sanitario con su carrera, con su tesis perfectamente presentada, trabajada y aprobada y va y me pone la vacuna. O sea, es que estoy indignadísima. no sé dónde vamos a llegar. Pero, vacunator, como le llama Rubén Fernández, vacunator. Le hice un artículo que se llama Sánchez el vacunador. Sí, sí, pero es que es tremendo. Pero cualquier cosa, el día que se entere de que Granada la tomamos, la ha tomado él. Bueno, cuando tomamos Granada, Isabel, Fernando y yo. Exacto, que ahí estábamos. Sí, claro, claro. Pero fíjate, los oyentes reflejan muy bien lo que es el sentimiento generalizado, el tema de indultos. Si el rechazo, yo creo que se está metiendo en el lío de su vida. Sin duda. No, es que es el gran lío, el gran lío. Y hay una cosa... Y otra cosa que ha dicho un oyente que es muy importante, que siga con los indultos porque eso destroza al PSOE. Sí, pero destroza a España también. Sí, sí, no, no, bien. Lo problema es que tiene muy difícil marcha. Que tampoco está mal, eh. Ojo, en Valencia, en Baleares, y en el País Vasco y en Navarra. El error es que tú has de dejar lo que se cuece en su propia salsa. Es decir, ellos tienen... No digo él, digo los independentistas, ¿no? Es decir, ellos tienen un lío de incoherencias. Se han unido los independentistas de izquierda, los de derechas corruptos, más las CUP enredando. Por lo tanto, déjales, van a estar dos años... Pero el primer día la CUP asaltó un edificio público para celebrarlo. Y luego tú, mientras tanto, lo que tienes que hacer es identificar, porque eso es verdad, ¿cuáles son los elementos de desafección? ¿Qué obras públicas tienes que hacer en Cataluña para, si ahora hay un 48% de independentismo, bajarlo al 44%, ¿no? Ya está, poquito a poquito, ¿no? Pero como este quiere ser como Zapatero y poder decir, yo acabé con ETA. ¿Sabes? Yo, solo yo. Yo, 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 yo. Exactamente, ¿no? Pues ya, yo resolví los problemas territoriales de Cataluña. Y no los... Bueno, lo vamos a ver, esto va muy rápido. Quedáis convocados la semana que viene. Ahora nos vamos, hacemos una pausa y la Noelia Bautista que nos da el resumen de las cosas que estén diciéndose. Sí, porque ha habido más sesión de control. Claro, y luego además llega la crónica rosa con el chico de Isabel Díaz Ayuso. ¿Quién es? Ah, amigo, tienes que quedarte para saberlo. Creo que trabaja en un grupo sanitario. Esta sale en lecturas pero aquí tenemos muchos datos. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Bueno, Noelia, vamos a ver cómo está esa, esa... Nunca sabes si es el gobierno el que controla la oposición o la oposición al gobierno. Bueno, en este caso ya sabes que tenemos el típico rifirrafe. Hoy ha sido por el tema indultos, como habéis mostrado. Ese choque ha sido entre Pedro Sánchez y Pablo Casado a primera hora en el Congreso de los Diputados pero no ha sido el único tema a tratar. Ya sabes que el presidente lo habéis mostrado insiste en esa postura de conceder los indultos porque ha dicho que hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia y Pablo Casado ha estallado contra él y le ha recordado que hay que cumplir la ley que cumplir la ley no es una venganza. Pero, ¿qué ha pasado cuando ha llegado el turno de los número dos? Pues en este caso el choque interesante ha sido entre la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo e Iván Espinosa de los Monteros. ¿Por qué? Porque el gobierno ha vuelto a utilizar lo que ha ocurrido en Ceuta contra el partido de la formación de Santiago Pascal. Si te parece nos vamos al Congreso nos lo cuenta Miriam Muro. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Después de todas esas preguntas sobre los indultos en las que el gobierno y el presidente el propio presidente Pedro Sánchez han dado esas veladas respuestas afirmativas después ha sido el turno de Iván Espinosa de los Monteros con Carmen Calvo. El portavoz de Vox ha acusado también al gobierno de querer ilegalizar a su partido mientras sí que se apoyan en los separatistas. Les escuchamos. Ustedes lo que querrían es ilegalizar a Vox y mientras están en ello lo que están ilegalizando es nuestra actividad política sea en Ceuta sea en Belilla sea en Vallecas es lo que ustedes están intentando ilegalizar. Quieren ilegalizar a Vox pero no les preocupa seguir sometidos a quienes tienen como único proyecto acabar con la unidad de España porque todo le vale al señor Sánchez para seguir en el poder. ¿A qué han ayudado ustedes contra la violencia yéndose a Ceuta a una ciudad española que ha pasado por unos momentos complicados? ¿En qué han ayudado ustedes? En nada. ¿En qué ayudan hablando de violencia cuando niegan la violencia contra las mujeres con los asesinatos de los últimos días y se niegan a la dignidad de esas mujeres asesinadas? ¿No son patriotas esas españolas? ¿No están en España? Esos son los problemas que tienen ustedes para aceptar la realidad en la política diversa y democrática. Y justo en estos momentos es Marlaska el que responde a esas preguntas sobre Ceuta. Gil Lázaro de Vox le ha preguntado por lo sucedido y el ministro ha llegado a decir que ellos han actuado de forma coordinada y que la culpa la tiene Vox ha dicho por aprovechar esta situación de pandemia y también la de Ceuta para, dice, atacar al gobierno. Pues ya es, Federico, una coordinación que ya defendió también el gobierno ayer en la sesión que Marruecos ha actuado coordinadamente con Marlaska para meter 10.000 menas en, es que, es que las cosas que hemos de oír es tremendo, ¿eh? Ahora, bueno, están empeñados en que Vox se vaya a los 80 escaños, pues nada, que sigan así. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos también tema interesante esta mañana, Federico, porque estamos muy pendientes, ya sabes, de esa prórroga de los ERTE que no acaba de llegar. Ayer la COE le dijo al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que no aceptaban esa propuesta que había puesto de última hora encima de la mesa, así que desde ayer se han intensificado las negociaciones. Pero hoy el ministro Escriba ha estado en onda cero e insiste en que dice que van a hacer una labor pedagógica porque la propuesta del gobierno es la correcta. Insiste, siguen sus 13, en que tienen que recortar esas exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social a las empresas que tienen trabajadores en ERTE. Vamos a seguir haciendo un esfuerzo de didáctica en los próximos dos días porque yo creo que la posición que tenemos es la que tiene que ser, es la que defiende el interés. En este momento el interés general tiene que estar en crear incentivos adecuados para la activación del empleo, para que vayamos percibiendo que esto va desescalando y que vamos hacia una normalización a partir del otoño absoluta. Y además hay una ausencia. Parece Fernando Simón, ¿verdad? Pues espero que no tenga la misma suerte. Que no corre la misma suerte. Empieza diciendo una cosa, continúa con otra distinta. Cada vez que dicen pedagogía es que te quieren robar. Y además convencerte de que es por tu bien. Lo tienen complicado porque los empresarios parece que tampoco están dispuestos a cambiar de postura. Ya le han dicho que al menos antes del verano. Yolanda se ha quitado de medio, se ha puesto malita esta mañana. Eso es lo que te iba a contar, que en estas negociaciones hay una ausencia que es la de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, pero por prescripción del médico. Ha dicho ella en Twitter esta mañana... Yo quiero el certificado. Pues ella ha dicho que tenía una jornada de trabajo muy intensa. A ver si es del OEBE, del certificado. ¿Cómo están así? Eso ya sabes que tendremos que ver el documento. De momento, ella en Twitter se defiende... A lo mejor es el doctor OEBE que se está probando algo. Dice que tiene que recuperarse. Sí, sí. Yo sé de qué. En fin, muchas gracias, Noelia. A vosotros. Bueno, hoy la crónica rosa está... Buenos días, Federico. Qué cosas. Yo esta mañana hacía lo de bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Qué nos gusta en la crónica rosa esa expresión, ¿verdad? Y es por la portada, precisamente, de la revista Lecturas que nos ha hecho desayunarnos con una son... Desayunar con una sonrisa. ¿Por qué? Pues porque Isabel Díaz Ayuso no solo tiene el cariño de sus votantes, tiene el cariño de un señor de unos cuarenta y pico años. Tenía un millón seiscientos mil votantes y además no... Bueno, que supongo que además también la habrá votado ella porque esta historia no es de ayer. Yo creo que el 4 de mayo ya tenía en mente a Alberto. Alberto es el nombre de la persona que aparece con ella, como digo, en la portada de lecturas. Lo de la portada es solo un aperitivo porque luego dentro vemos aperitivo con beso que ya sabes que aquí hasta que no hay beso no se confirma nada. No, pero beso... Y beso de no te me escapes, es decir, de mano en la nuca y acércate. Así que, bueno, pues rehace su corazón, le devuelve la ilusión. Todas esas expresiones que nos gusta tanto utilizar la podemos utilizar en este caso. La felicitamos porque merece como no ser feliz. Pues sí, después de los dos años que ha pasado, que pase un buen rato, vamos a ver lo que dura. No sé si le gustará mucho eso sí, el saber que ahora mismo es portada de todos los digitales que tienen que ver con la prensa del corazón. No se preocupa porque sabes que ella es periodista y naturalmente esto lo vive. Ya sabes que Joe Pizino que si tú no quieres que te vean, no te ven. Así que si quieres que te vean dándote un beso y sin mascarilla por la calle, aunque sea Ibiza, que no es tu ciudad... En algún momento esto tenía que salir. Efectivamente, yo creo que ella no lo ha impedido, es decir, que lo ha facilitado y eso también es de agradecer para los paparazzis y para los que se dedican a esto. Lo cual no quiere decir que ahora no esté... Porque claro, está la otra parte. Ahora le dan el bombín en un rato. La otra parte es un asunto delicado. Pues le van a dar... Bueno, sí. Ahora hablaremos de la parte masculina, de la parte contratante. En un ratito reaparece para que le den el premio bombín y es un premio que tiene mucho de prensa rosa. Sí, luego... Ah, vas a tener que contestar. ¿Irá con bombón? No creo, Federico. Yo tampoco. No lo creo. Bueno, tenemos eso. Sabes que ayer había... Es que me dan ganas de hacer el gesto. Aquí estaba una parte... Me pongo así las manos en la garganta porque había cierto temor por dos partes. Por un lado, por parte de Moncloa y por otro lado, por parte de las hijas de María Teresa Campos porque iba a comparecer María Teresa en el hormiguero y estaban todos allí diciendo ¡Ay, qué va a contar! ¡Ay, qué va a contar! No estaba muy bien la última vez. De Pedro Sánchez. Bueno, pues parece que hubo pacto. Ni se menciona a Pedro Sánchez, ni se menciona a Rocito. Como es el periodismo de la pasta, ¿eh? Claro. O sea, lo único que puede interesar es lo único que no se pregunta. Bueno, también estamos en cadenas diferentes y es verdad... ¿Qué cadenas? Estamos en la cara dura de la cadena. Sí que es cierto que Pablo Motos le pregunta si ve a Ana Rosa Quintana y ella dice ¡Veo al principio! Fíjate qué riesgo tremendo ha corrido. Vamos, es un legionario. Y tenemos, cómo no, como cada dos o tres semanas, entrevista con Paquirín, Federico. Si quisiéramos aclarar lo que hay con la venta de cantora, la verdad es que merece la pena leer la entrevista porque te quedas peor de lo que empezaste. Y luego una frase... ¿Y le hace Jorge Javier en el trabajo? Sí, le hace el trabajo. Dice, todo me recuerda a mi madre. Dice, el otro día en Nepal, porque sabes que ha estado en Nepal, en un programa de calleja. Sí, sí, estuvo de yogui allí. Dice, vi una elefanta bañando a su elefantito, dice, y me recordó a mi madre. Hombre, el elefante, vale, pero ella no, ella nunca ha sido elefanta. Es que es todo de un color. Es más, Pero eso es un insulto, es una agresión, es un halago. en realidad, sobre todo es una inexactitud porque él tira hipopótamo, pero ella más bien tira agrulla, o sea que no... Es que... Ella por no tener, no tiene caderas, o sea que a partir de ahí... That's the level, como dice. Sí, sí, sí. Y ahí está Jorge Javier tomando nota, Haciendo Jorge las preguntas. Brillante, brillante. Después de Gabilondo, Paquirondo. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué te intriga, Rosy. No, lo del elefante y la elefanta, que me parece maravilloso. Oye, para que alguien diga eso y no le diga al otro, ¿pero qué estás diciendo? No, y que no se te salten las lágrimas, claro. De risa, ¿no? Entonces te refieres a Dumbo. Te refieres a Dumbo. Por la trompa que deben llevar los dos, porque es que nadie se lo explica esto. En fin, vámonos a la crónica rosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio, no lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!